Este 10 días mi hija la explotaron para que hablara de mí. Y ahora cuando mi hija tiene un problema la matan. O sea, no le sirve más. Los mismos que lo cubrieron y pusieron plata, pusieron plata. Para lo que teóricamente se había robado mi hija, la pusieron. Y ahora, bueno muchacho, a mí, viste, nada, me jode eso. Me jode que... No le voy a esquivar al bulto, Jorge, porque te hablo siempre con honestidad. Me tocó hacerle nota a More y vi que después un momento con alguna respuesta que vos lo tomaste con tu humor y demás. Además, está bueno saber que a todos nos duelen cosas. Todos tenemos familia, todos... Y de verdad, te hablo, digo, porque no, si no es un... No, pero no le estoy haciendo cargo. Le hago cargo a aquellos que especularon y a aquellos que buscan. Son dos o tres personas que además esas dos personas, tres personas, que usaron a mi hija, ahora, al ser demandado por la justicia, se escapan. Boludo, dale. Si tenés huevo y tenés la fortaleza para decir las cosas en pantalla, bancate después la otra, que es la justicia. Entonces, yo el viernes voy a una audiencia y me falta la mitad de la gente. ¿Dónde están? No, y se escapan, no reciben las cartas de documentos. Pero no quiero perder de vista que estamos hablando de Luis... Másate y de Luis Ventura, sí, claro. Yo me senté con el abogado del canal, con Godo, a quien quiero, y conozco hace 30 años, y con la abogada de Jota. Y los otros nos aparecieron. Y después, ¿viste? Pero lo que me tenés que decir es decírmelo a la justicia. Bancalo. Yo me banco 10 días de esto, no respondo. Digo, ¿respondo donde tiene que ser? A mí cuando me excusan de un delito, de algo, voy a la justicia. Después dicen, soy mal conductor, todo, me la banco, porque me laburo. ¿Cómo fue para vos, Jorge, esos días? Digo, porque uno pensaba, decía, che, Jorge, que en qué... Porque, no sé, te escapaste de todo, no podés no ver todo, aparte es tu hija, sos vos, tu familia. ¿Cómo está vos? ¿Cómo pasaste? ¿Cómo voy a hacer? A mí me duele ver a mi hija así. Yo amo a mi hija, la voy a seguir amando a mi hija siempre. Yo cuando empezó todo, que dije, no voy a hablar nunca mal de mi hija, y no me voy a meter... No lo voy a hacer, y no lo hice, y no lo voy a hacer. Amo, la amo, y amo a mi nieto, y lo extraño a mi nieto. Yo no lo veo hace 3, 4 meses a mi nieto, y lo extraño a mi nieto. Y me duele ver a mi hija hablando de mí, y después verla en estos últimos días con todos esos quilombos. A mí me da vergüenza, y yo pido disculpas por eso. Yo no le enseñé a mi hija esta, no la eduqué para esto. Y le podés preguntar, hablé con todas las supuestas damnificadas, todas les pedí disculpas, sin tener dudas de ver. Sí, lo dijeron, lo dijeron las chicas al aire, lo contó Ángel. Ángel también dijo, Jorge, se hizo... Hablé con él, le dije, a mí me da vergüenza esto. Pero, ¿qué voy a hacer? Igual si es por el robo de la amiga, se hizo cargo ahora en estos días. Está todo bien, está todo bien. Yo lo que digo es, a mí me da vergüenza, yo me siento mal. No la quiero a mi hija ahí. A mí no necesita nada de eso. La verdad que uno se preguntaba, che, Jorge, de hecho ni nos acercamos por ahí en su momento, pero decíamos, ¿qué te vamos a preguntar, Jorge, en ese momento? Mal, mal, mal. Pero mal, porque además yo no puedo contestar. ¿Cómo voy a salir a atacar a mi hija? No lo haría nunca. Nunca hablaría más de mi hija. Nunca, la amo. Y llegó a mi casa con absoluto amor y fue criada con amor. Hay cosas que cuentan, que está todo bien y es parte de la privacidad y no me voy a meter ahí. Claro. Y sé lo que sufrió y todo, yo sé todo. Sí, hombre. Pero me dolió más que nada la explotación, es pincharla, sacarla, para exponerla. Y después cuando hace algo a ella que no le gusta, la mata. Solo si querés, pero pasado todo este torbellino mediático, que ya no está, ya pasó en estos días, pudo haber, no te pido detalles, pero algún mínimo acercamiento, ya con armonía, nada. No, nada, nada, nada. Ojalá que por ahí viste papá, hija. A mí hoy lo único que me interesa es ver a mi nieto. A tu nietito, claro. Que ahora está con el padre en Córdoba. Porque las vacaciones las va a pasar con el padre. Lo extraño a él, nada más. Es lo único que extraño a él. Mi hija es grande, mi hija tomó responsabilidades, mi hija tomó decisiones y está todo bien. En algún momento hablaremos y hablaremos. Pero no es la primera vez que me pasa esto. Y ¿sabes lo que pasa? El dolor se te hace huella. Y eso es jodido. Y a mí me duele. Creo que fue absolutamente injusto todo lo que dijeron. Además de la... Ella es injusta. Yo creo que Moria en algún momento, Jorge, por ahí va, quizás, pienso, va a decir, che, pará, me apreté el acelerador con algunas cosas que yo dije que por ahí, que también, yo sé que vos como papá la vas a decir y que un poco frene el par, esa mella que decís de ese dolor por ahí. Sí, a ver, siempre tiene un lugar al lado mío porque es mi hija. Después el tema es... Seguramente ella tiene cosas que aprender también, Jorge, como cualquier persona y parar también la pelota. El tema es si se la perdonó, ¿cómo es? Una cosa es perdonar y otra cosa... Me va a ser muy difícil porque dijo cosas muy duras. Sí. Y gente que teóricamente, teóricamente, dice... Yo escuché gente que dice, me necesitan ella. O hay gente que dice, yo me crié con ella. Dos veces fueron a mi casa. Dos. No se criaron juntos nada. Y de verdad esa cosa de buscar el rédito ahí... Rochi, ¿cómo está? Muy bien, Rochi está dando exámenes, está metida en el estudio. Ellas como... son muy compañeros ustedes. Muy compañeros, nos amamos. El sábado estuvo en casa, vino a comer un asado. Le cocino para ella. Ayer le mandé un sándwich de migo porque estaba estudiando y tenía un parcial. A veces hablamos poco de ella, pero... ¿Qué pilar que es dentro de la relación que tenés con ella, no? Nos bancamos mucho los dos. Y ella tuvo que ponerle lo que se llamaba bozal legal, qué sé yo. Y yo la dejé. Me parece que es una chica mayor y se sintió muy ofendida. Y muy dolida. Y me parece también injusto eso. No se mete con nadie. Es una chica sana, tranquila, perfil bajo. Me parece que hay que tener cierto respeto. Pero bueno, está todo bien.